¡Ah! Sean todos ustedes bienvenidos a Calla y Escúchame, voy en directo desde la Ciudad de México para todo el mundo. ¿Cómo nos vea el mundo? No nos importa, aunque hoy amanecí bastante enojado y molesto, pero ya les estaré platicando al respecto. ¡A mi derecha, Carlos Adrián Morales! ¿Cómo le va, eh? ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y yo encantado de estar aquí con nosotros. Bienvenido. A ver si eso dice al final, eh. A ver si eso dice al final. A la izquierda, don Mauricio Imai y don Eitan Menera. Señores, ¿cómo les va? Muy bien, buenas tardes, saludos para todos. Un gusto, un gusto. No me hagan enojar hoy, eh. Si ya te hicieron enojar ayer, ¿para qué te hacemos enojar nosotros? No me hagan enojar hoy, vengo molesto, vengo con todo y alguien me las va a pagar. Las chivarrayadas del Guadalajara ganaron un partido de manera sucia, poco limpia. ¡No, no, no, no! ¡Este gol no debió contar, señor Menera! ¡Espérate, Álvaro! ¡Este gol! ¡No, no, no, no! Y luego Salcedo, ex de la Chivas, ex de la Chivas haciendo esto. Increíble, increíble. Y luego, balones desinflados al estilo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y el mejor centro en la historia de Dan, lo falla Iñak. Había mandado el mejor centro de su carrera. En su vida había puesto un frente. Y el jefe voy diciéndole a Iñak, yo soy el uno de Tigres. En fin, una de tantas cosas, porque Iñak tampoco marcó gol. Echado en la maca, no fuera el Puebla, porque ahí metía cuatro, como el torneo pasado. No fuera el Veracruz. Digo, no es que las Chivas sean maravillosas, exactamente. Y luego, esto no es penal nunca, no puede ser. ¡Qué cosa! Era el 94, ya que te importe ese penalti. ¡Este tipo! ¡Era el 94! ¡Me da asco! ¡Asco! ¡No me da este triunfo de la Chivas! ¡No lo puedo creer! Voy con Carlos Adrián Morales. ¿Por qué Chivas ganó ayer contra Tigres? Porque hizo mejor las cosas que Tigres. Fue mejor en el primer tiempo. En el segundo, Tigres tuvo posición, pero te voy contento que le vas a la Chivas. Carlitos, Carlitos, fuera de esa jugada, además del pollo briseño, póngamela por favor. ¡Empuja al Chaca! ¡Mete el cabezazo! ¿Qué hizo más Chivas? Lo suficiente con eso, el 2-0 cae al 93. Y antes no hizo nada Tigres tampoco. ¡Estuvo llegando! ¡Estuvo llegando una y otra vez! Pero en el segundo tiempo fue... ¡Chivitas con línea de seis! ¡Ahora resulta que hay línea de seis! ¡O de doble cuatro! ¡O de doble cinco! ¡Si hay que ganar, hay que ganar como sea! ¿Qué te importa cómo si le vas a ganar a un equipo con más contento? ¡Ayer Chivas tenía que ganar! ¡Claro! ¡A lo cobarde! ¡Como sea! Porque tenía que ganar. ¡A lo cobarde! ¿Quién tiene tres puntos? ¡El Guadalajara! ¡Los Galegas! ¡No! ¡Pero de manera sucia! ¡No! ¿Y qué? ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Puamérica cuántos títulos lleva de manera sucia! Tigres cuántas veces ha ganado... ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¡El que le ganó a Pumas en la corregidora! ¡Asqueroso ese título también! ¿Dónde estuvo lo sucio? ¡Ah! ¿Para qué hablamos del pasado? ¡Para qué hablamos del pasado Pumas! Tenemos esa jugada, por favor, la jugada donde el Pollo Briseño empuja al Chacalá el primer gol, si me la pueden poner. Gracias, señor productor. En el último de los casos... Señor productor, le va la chivas. Eso no es culpa de Briseño, ¿no? Concediéndote lo que no lo hago, pero... No, 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 no. ¡Alégale a los árbitros! Pues eso es lo que estoy haciendo, precisamente. No, porque le está diciendo a la Guadalajara. Además, y Carlos Adria Morales dice que hizo lo suficiente a cobardados, Carlitos. Bueno, hizo lo... Eso para eso le alcanzó a Chivas. Para mí, más que cobarde, le alcanzó, y más cuando está pasando un tema de presión, era ganar sí o sí. ¿No se supone que es un equipo grande? Que ellos tienen que avasallar, ganar, golear y gustar. No, no siempre, ¿eh? ¿Eso es grande? Ah, no siempre. No, no, no. Ahora resulta que a veces sí, y a veces no. No, no, para mí no sé si sea grande o no. Ayer Chivas tenía que ganar. No duda, ¿eh? Está usted callada sospechosa. Me preocupa, ¿eh? Me preocupa, me preocupa. No sé qué intereses en esta mesa tenga. Estoy esperando que termine. Quiero que vean esto. Muéstrame eso y que ahorita opine, señor Inmate. Ve nada más. Ahí está, ve hasta el Chaca se agarra la cabeza, dice. Ve nada más, otra vez. No, no, no. Mira, 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 mira. No, no, no. Ahí lo empuje, Carlos. No, 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 Álvaro. Ve, 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 ve. Ve, ve, ve. Ve, ve, no. Nunca hay foul. Nunca. Nunca hay foul. ¿Por qué gana Chivas allí? Yo entiendo que tú tenías que buscarle algo para tratar de encontrar. No te ha salido hoy porque no toca. Sí, no, no. Andas peor que Tigres ayer. No, no, no. En ningún momento, pero al final, al final, al final es parte de tu posición, ¿no? Eso de ser anti Chivas para defender los colores y el corazón. Yo no soy anti Chivas. Me quieren decir anti Chivas, pero yo no soy anti Chivas. Ahora, hablando de lo que fue el partido el día de ayer, Chivas jugó como tiene que jugar para ganar, para sumar puntos. Sí. Chivas hoy no se puede dar el lujo de decir, voy a jugar bonito, tengo que ser un equipo agradable, tengo que ir a proponer los partidos. No le da para eso. No es grande. Entonces, tiene que ser realista. Chivas tiene que sumar cada juego. Porque su pelea, su competencia, no está en la parte alta de la tabla. Su competencia está abajo. Y el objetivo de Chivas es permanecer. Y además han empezado bien los de abajo. Es un equipo grande que pelea abajo. Es un equipo grande que pelea abajo, ¿no? Hoy está abajo, pero no por el hecho de que... Si nunca está arriba, Carlos. Bueno, tiene tiempo sufriendo en esa parte de... Como 40 años. Pero eso no quita, yo creo que sea un equipo grande o popular. Popular sí. Ok, popular, popular. Popular sí es. Ya nos vamos a entender. Ya nos vamos a entender. Popular sí es. Entonces, yo creo que ayer, coincido con Mauricio, Chivas tiene que ganar. Más allá si tiene el material suficiente o no. Yo creo que tiene el material suficiente, no lo tiene. Pero sí tiene necesidad de ganar. Y yo no importa si es bonito, feo, regular. Ah, ahora no importa. Hoy, hoy no. Hoy no, en Chivas no, por las circunstancias que vive Chivas. Pero nunca ha importado en realidad, Carlos. Nunca ha importado, Álvaro. Importa el resultado. Y si el resultado te favorece, todo lo demás, más o menos... Yo he escuchado 30 años que los grandes tienen que golear, ganar, gustar. ¿En dónde? De aquí, de muchos colegas. De aquí, que dicen que hay grandes. Ya empezamos mal desde ahí. Sí, sí, empezamos mal. Está bien, está bien. Pero esos colegas están en esta mesa. En esta mesa, bueno... Sí, tú dices que tienen que ganar, golear y gustar o no. No, no, no pongas palabras en mi boca. No, no pongas palabras en mi boca. Está bien, entonces, corrijo, no pasa nada. Digo que no anda muy finito. Y también, ¿verdad? Está muy intenso. Odia a los patriotas de Nueva Inglaterra porque para ellos son tramposos. No, para mí no, está documentado. Te lo sigo diciendo. Un caso de Deflategate, ¿no? Balones desinflados. Tenemos las imágenes de los balones desinflados, por favor. Si me las puede poner, señor productor. ¿Vas a subir al carro de los patriotas a las chivas? Esto está interesante. Está interesante. A ver, a ver, a ver. El peso reglamentario de un balón... Oye, pero no vas a hablar... Es de cuatrocientos... Entre cuatrocientos diez y cuatrocientos cincuenta gramos. ¡Ven, nada más! Este es el primero. Después Macías Romo vendrá con un segundo. ¡No está bien inflado! ¡Claro! No está bien inflado. ¿Qué decías tú de los patriotas que desinflaban los balones? Estos son unos tramposos. Ah, ¿y estos no? Está... De segundo caso. De segundo caso. Pero a ver, la diferencia es que el árbitro se da cuenta y lo retira. ¡Ah! Claro, pero el marcador, ¿cómo estaba? ¿Cómo sabes que el gol que anotaron fue con balones desinflados? ¿Cómo está? Pues están retirando dos balones. ¿Quién es el primero que reclama? Están retirando dos balones. ¿Quién es el primero que reclama? Los árbitros. No, 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 el jugador de Chivas. No, no fueron. El jugador de Guadalajara, la choficera, ¿no? Dos. Yo siempre he reconocido que para ir o para ser congruente con tu papel, con el papel que tú juegas en cada uno de los programas, te preparas, te documentas y siempre vienes bien argumentado. Tenías que encontrar este tipo de imágenes para hacerlo. Porque futbolísticamente hablando... Yo me fijo en todo, Mauricio. Porque futbolísticamente hablando, Guadalajara, por lo menos en el primer tiempo, hizo más para merecer la victoria. Eso es mentira. No, no es mentira. Eso es mentira. No, no es mentira. ¿Cuántas generó Tigres? Tigres generó más que Guadalajara. En el primer tiempo. ¿Cuántas? ¿Cuáles? 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 Vean nada más. No, no. ¿Centros? ¿Ahora eso es generar? No, no. Háblame de jugadas reales de peligro. Espérame. Háblame de jugadas reales de peligro. ¿Puedo o no puedo? No, no, no. No, porque vas a decir mentiras. No, no voy a decir mentiras. Mira, documentado. Ay, en el fútbol. ¿De qué sirve en el fútbol? A ver, voltea la hoja. Voltea la hoja. ¿Qué va hasta arriba? ¿Cómo dice hasta arriba? No, no, déjalo en la cámara. Ah, entonces. ¿Cómo lo haces? ¿Qué dicen los patriotas de Inglaterra? Ah, ellos ganaron Super Bowls, ¿verdad? No, no, no. No metas a los patriotas. Deja que llegue septiembre y nos peleamos. Las Chivas ganaron. ¿Cómo? ¿Qué dice arriba? ¿Qué dice hasta arriba? ¿Quiénes dicen campeones de Super Bowls? ¿Qué dice hasta arriba? Los patriotas de Nueva Inglaterra, ¿verdad? Hablar de Nueva Inglaterra para no reconocer a Chivas, me estás dando un poquito de lasco. Mira nada más. Molina, ni un disparo. Van Ranking. Pero dos goles de Chivas. Brizuela, ni un disparo. Sí. ¿Quién va? Ah, Oribe Peralta, ni un disparo. ¿Qué generó Chivas? ¿Cuántos goles? ¿Y cuántos goles? ¿Quién generó? Dos goles. ¿De quién fue? De Chivas. No, no, sí, ¿de qué jugador? De Chivas, del que sea. ¿De qué estoy hablando, por favor? Yo entiendo que Chivas anotó todos y Tigres nada. De una falta. De una falta de Briseño. Briseño hasta llora del dolor. Álvaro. De la falta de Chivas. De un penal mal marcado, Carlos, por favor. Bienvenido acá y escucha. Gracias, Adrián. Muchas gracias. Carlos, de verdad, ¿qué hizo Chivas? Anotar dos veces. No, claro. ¿Y qué más hizo? Anotar dos veces. ¿Y de que no recibiera gol? Ok, a lo cobarde. ¿Cómo sea? A lo cobarde. Bueno, reitero, si llegas diez veces y no haces gol y el otro llega una vez y es efectivo. Pero no con falta. No, no, no fue falta. El penal no es falta, ahí sí te coincide. Ah, perdido, ya estaba decidido. Ah, entonces, hubiese sido no penal, gana Chivas 1-0. En el primer tiempo, en un tiro de esquina, una jugada de Chivas, eso te genera un gol. Entonces, ¿quién fue efectivo? Con balones antirreglamentarios. No, 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 si es una realidad. Dentro del fútbol, perdón, Mauricio, dentro del fútbol, el balón está para jugar entre 10 y 12 libras. De 410 a 450 gramos. Estos estaban, menos de estos estaban mal inflados. Y los quitaron de la cancha. Ah, con el marcador ya a favor de las Chivas rayadas de Guadalajara. Esa es una realidad, sí es una realidad que para el segundo tiempo, teniendo un hombre más Guadalajara. Ahí sí. Fue inferior que el conjunto de Tigres. Eso es una realidad. Y que la jugada clave es la tajada de Toño Rodríguez al buen remate de cabeza de André Pierre Guignac. Nos vamos al partido de mañana. Yo te hago esta pregunta, Álvaro. Sí. ¿Qué hizo tácticamente distinto Tigres para poder lograr algo distinto al día de ayer, un resultado distinto? Ahora voy con Tigres. Qué bueno que haces. Nada. Sí, voy con el antitigre. Voy con el antitigre. No es antitigre. Sí, no es antitigre. Ay, sí, no soy antitigre. Estás ardido, ¿verdad? Te duele, te duele. No sabes qué hacer cuando uno te exhibe. Te dije, no, men. No sabes qué hacer cuando uno te exhibe. Miren cómo se pone cuando uno lo exhibe. Mira, mira, mira. Eso sí. ¿Hoy quién se ríe? ¿Hoy quién se ríe? Mira. Mira, no, Alvarito. A ver, se equivoca el Tuca en el plantamiento inicial. No se equivoca porque Ricardo Ferretti siempre juega así, pero es otra vez lamentable que uno de los mejores planteles del continente no pueda abrumar a casi todos sus rivales. Ayer otra vez Tigres pierde como visitante después de que tiene un plantel mucho mejor que el de Guadalajara. Se equivoca Tigres entonces. Sí. A ver, Tigres se equivoca desde la soberbia. No. Estaban con unas salidas controladas. O sea, era una circulación de derecha a izquierda. A ver, ¿a qué te refieres con soberbia? Si van ni se acercaba. ¿A qué te refieres con soberbia? Porque a mí, por ejemplo, lo de Nahuel de Pecho no me gusta. Con un plantel mayor era para ir a un ataque combativo y directo contra Chivas. Porque tienes el material, tienes los jugadores para poder ser distintos. Pero esa plática aplica a cualquier partido. Eso es algo que yo, por eso la pregunta, ¿cuándo Tigres se conoce en contra de Chivas, en casa de visitante, en América, con León, con el equipo que tú quieras, ¿cuándo hace algo distinto? No, no lo hace. Entonces. Pero ¿sabes cuál es un problema para Tigres? Que los equipos cada vez más conocen una debilidad. La dijo el Chelis el otro día. Tú ve a presionar a, tú ve a presionar a este equipo. ¡Presiónalo! Le molesta mucho que lo presiones. Ayer Chivas no lo voy a dejar. No lo presionaba. Cuando lo presionó, consigue a lo de esquina. ¿Dónde viene el gol? ¿Quiénes pueden hacer eso? Ellos. Punto. Y además. Porque hoy puede salir Chelis, puede salir Guardiola, decirme que es muy fácil ganar. Pero ya no les fue tan fácil, ¿eh? ¡Gánele! Ya no les fue tan fácil, ¿eh? ¡Gánele! ¿Quién es el campeón de campeones? En América. Ah, ya no le alcanzó a Tigres tan fácil, ¿verdad? En penales, ¿no? Sí, sí, pero sí, sí, sí. ¿Cómo dicen? ¿Qué dicen? Tigres ha ganado varios títulos en penales. Sí, 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 sí. O sea, no, no, ahora, pocos planteles pueden presionar a Tigres. A ver quién es el guapo que presiona a Tigres en la salida. Podrá ser León en León, América y Monterrey. Lo hizo Puebla, lo hizo el Puebla, bajo la filosofía del Chelis. ¿Cómo le fue? Pueblos a presionar. ¿Cómo le fue? Bueno, le fue. No, a ver, es superior el plantel. ¿Cómo le fue? Ah, las metió cuatro y ñac. Ah, ahí sí clava cuatro y ñac, como tú también eres anti ñac. Entonces. Me acuerdo. Entonces no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. No sabes qué hacer, estás contra las cuerdas. Ya estás tirando cachetadas. El primer gol de Chivas ayer tiene su mérito. Claro. A ver. Que lo diga él, Álvaro. El gol fue circunstancial. Dilo, dilo, dilo. El primer gol fue circunstancial. Divertido está hoy, ¿eh? Con los desinflados. Con falta. Qué divertido está hoy. ¿Qué más hizo Guadalajara, Carlos? ¿De verdad qué más hizo? ¿Vieron otro disparo? No, tal vez no. Ah, muéstreme esto, por favor. Vean el ataque valiente. Quiero que vean el ataque valiente, por favor. El fútbol valiente de la Chivas. ¡Oh, su madre! Deben estar muy asustados. Y su papá, y sus tíos, y sus primos, porque le ganaron también a un mejor plantel. ¡Míralo! A mí tampoco me gusta eso. Sí, son seis. ¡Seis! Más el portero siete, se cuenta el portero. ¡Eso es tu amor! Pero cuando estás en una condición como Chivas, no puedes salir a atacar. ¡Claro! Hoy hay una presión extra. ¿Qué piensas de eso, Mauricio? ¿Es valiente el triunfo del Guadalajara? No es valiente, pero es triunfo al fin. A ver, tú elogiaste en la primera etapa de José Saturnino Cardoso... El torneo pasado. ...lo que tú catalogaste y tú titulaste como el bus guaraní. Ajá. Pero decías que eso le estaba dando resultado. Lo que dije es... Ya daba 9 de 9 al principio, ¿no? Voy a decir lo siguiente. ¿Por qué no tiene que repetir la misma dosis? No, puede repetir. Si eso ya le funcionó al Guadalajara... Que lo haga sin falta y con balones reglamentarios. Este Guadalajara que muchos llaman grande, que no es más que popular, popular, punto. Este Guadalajara que llaman grande, lo que mejor le funciona es jugar de manera cobarde. A lo equipo chico, a lo equipo chico. ¿Cómo ganó ayer? Con un gol en falta, buscando una oportunidad, un penal que les regalan. Así. ¿Y qué pasó después con el bus guaraní? Como la presión de ser grandes los obliga a irse al frente, el príncipe guaraní y el bus guaraní ya no les funcionó. ¿Y en dónde quedó el príncipe guaraní? Donde igual va a quedar Tomás Boy. Sin trabajo. A ver, entonces, ¿me estás diciendo tú que este Guadalajara va a meterse a la liguilla? Es difícil asegurar hoy... A ver, escúchame. Es difícil asegurar hoy que Chivas va a meterse a la liguilla. Pero si Chivas sigue jugando como ayer, bajo este mismo estilo, sí estoy seguro que va a obtener los puntos suficientes para salvarse. Ahí lo único que diría, Mauricio, es que Chivas contra pocos asume esta postura. Está mal. Yo coincido, pero si por ahí le visita Veracruz o Gallos, se entienden con una responsabilidad diferente de atacar al rival. Siendo que jugando así, crecen sus posibilidades de conseguir buenos resultados. Yo creo que también tienes que plantear el partido muchas veces de acuerdo a las circunstancias y a las exigencias del rival. Es muy diferente enfrentar a Tigres a enfrentar a Veracruz o Querétaro. Ah, ¿dónde vino la caída del bus guaraní? Precisamente contra equipos como Santos, con Veracruz, el torneo pasado. Cuando cambió a línea el cinco, el torneo pasado. Contra Santos cambia. ¿Va a llegar esta Chivas a la liguilla? No lo sé, es muy pronto hablar de una... Comprometase, sí o no. Sí, confío en Tomás. ¿Va a sufrir? Sí, va a llegar a la liguilla sin Tomás Boy. Te lo he dicho desde hace tres semanas. Me lo sigues preguntando. Sin Tomás Boy. Bravo, bravo. Ahora. El deflate guy de la Chivas. ¿Y el tema de Tomás Boy, no vamos a platicar? Sí, en el bloque, en otro de los bloques, es particular. ¿El patio de tu casa es particular? El patio de mi casa es particular. Vamos a la encuesta. Tengo la encuesta en este momento. Ya se quiere quitar el micrófono. Sí, no, no. Ya, por favor. Sí, no, es así, es. Estaba tranquilo. Estaba aún durmiéndose en el programa pasado. Este viene a despertarse. ¿Te gustó cómo ganó Chivas, sí o no? Ah, mira. ¿No? Y sigue creciendo el no. Y abajo... Votaron los Tigres. Todos los Tigres y los fieles del Tuca, botón. Claro. Mira, hasta el pollo briseño está dolorido del golpe que le da el Chaca. Le festejo. Le festejo y también erra.